La Junta Municipal de Asunción aprobó de forma unánime el inicio de los trabajos de remodelación en el Mercado 4. Estamos en vivo y en directo con Gabriela León, que nos cuenta acerca de la reacción de los vendedores y qué es lo que se piensa hacer allí en el mercado. Gabriela, contigo. Sí, buenas tardes, Ani. Son muchas realmente las quejas por parte de los trabajadores del mercado número 4. Pero vamos a pedir primeramente la nota con el concejal Yamil Esgay, quien fue uno de los que se opuso, al menos, a que realmente ese proyecto sea aprobado en toda su totalidad. ¿Por qué? Porque el mismo, según él explicaba, no tiene realmente el estacionamiento adecuado. Por ello, los shoppings, según él explicaba, le quitan los clientes a los trabajadores del mercado 4. También en otro momento de la nota, él decía que iba a solicitar a la Junta Municipal en una minuta que los trabajadores del mercado 4, mientras dure justamente la remodelación, que accedan a un subsidio porque no van a tener realmente un lugar donde trabajar. Vamos a escuchar a continuación lo que decía el concejal Yamil Esgay. Teniendo en cuenta que ya ha sido otorgado el importante capital de parte de Itaipú, que también habíamos aprobado el convenio, 6 millones de dólares aproximadamente es lo que otorgó la Itaipú, que por fin estamos viendo esta nueva situación que se da en nuestra patria, de que la competencia política no trunque la posibilidad de este tipo de concreciones y negociaciones importantes para la ciudadanía, gracias a esta buena relación que está teniendo la municipalidad con el Poder Ejecutivo. Hemos conformado una comisión fiscalizadora de seguimiento de esta obra para que también dé tranquilidad a la Junta, a la transparencia y la ciudadanía también esté en contacto a través de la Junta directo de lo que se está haciendo en el mercado 4. Vamos a tratar de que la obra se haga en forma escalonada, que no afecte al negocio, incluso ver la posibilidad de que parte del dinero se destine también a subsidiar a algunos comerciantes que van a estar sin trabajo un tiempo, ver qué ayuda le damos, pero principalmente yo creo que no es difícil hacer una estrategia de hacer por módulos, sin necesidad de cerrar todo el mercado. Bueno, es lo que decía el concejal Yamil Esgay, ahora estoy con uno de los representantes, una de las personas afectadas justamente por el fuego. Las casillas que se habían quemado días atrás, ellos explican que hace un mes, recién ahora están retornando, están retomando las actividades y hay quejas por parte justamente de los trabajadores del mercado de abasto. Estamos con Edgar, Abraham, contanos un poquitito, ¿qué es la queja que tienen? A lo que a nosotros nos preocupa es de que ya se aprobó el tema del proyecto, pero nosotros no estamos enterados todavía de nada, ¿verdad? Lo que nosotros le pedimos al intendente es de que se socialice esto, este es un proyecto de gran envergadura, ¿verdad? Y si no socializamos difícilmente se lleve a cabo esto, porque la gente del mercado no le va a permitir alguna mejora, ¿verdad? Nadie está ajeno, nadie está ajeno a las mejoras. Lo que nosotros queremos es que se nos informe, que se nos tenga informado de qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo vamos a salir, cuánto tiempo va a durar el proyecto, en qué manera nos va a afectar el proyecto. Eso es lo que nosotros necesitamos, socializar esto, ¿verdad? Ustedes no están al tanto de nada. Y la mayoría no está al tanto de nada. Los que están al tanto son porque están hurgando por ahí, pero por los pasillos nomás otra vez. ¿Ustedes están de acuerdo con que esto se haga de una vez por todas, como corresponde, que se remodele, que se refraccione, que cuente con estacionamientos? Eso es lo que te estoy diciendo. Nadie está ajeno a que se mejore y a que nosotros tengamos un mercado seguro, un mercado limpio. Nadie está ajeno a eso, ¿verdad? ¿Qué exigen ustedes para salir acá para que puedan comenzar las obras? Y nosotros lo que necesitamos es que se venga, que se nos informe de qué es lo que va a pasar, y si es que se nos va a dejar sin trabajo, tiene que haber un subsidio como corresponde, ¿verdad? Porque nosotros tenemos criaturas que van al colegio, acá hay vidas enteras que ya pasaron por el mercado, ¿verdad? Acá como la señora... Vamos a acercarnos un poquito a ella, a ver qué nos dice. Ella me decía que hace 40 años está trabajando acá. ...que estamos trabajando aquí. Eso es lo que queremos acá, en otro lugar. Y si es que vamos a salir, como dicen ellos, que hasta qué fecha puede ser que nos... que nos den la oportunidad para trabajar otra vez. Pero a usted a la gente, a la guaraní, porque hay cuatro, por esta fecha. Exactamente. 40 años le han bajado por la hueco, a peoré la hora de puchero de toda la vida, a peoré la hora de puchero de toda la vida, a peoré la hora de familia, por a mí. Entonces, a los lleguitas, a los lleguitas, a los lleguitas, por escribanía y que a todos, a los lleguitas, 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 a los lleguitas. ¿Y ayer, o sea, cuña caraí, que la intendente, ¿qué es lo que está diciendo? Oye, ¿qué es lo que está diciendo allá? ¿Cómo se dice, cuña caraí? ¿Ojoma? ¿Ojoma? ¿Allá? ¿Se fue? Bueno, acá realmente muchas personas, Anil, me hablaban fuera de micrófono, me pedían de que el intendente, Arnaldo Samañego, venga, se baje a la altura de ellos y hable con ellos, porque según ellos explicaban, cinco minutos nomás vino aquel día en que esto se quemó y que en realidad ellos quieren estar con su intendente, contarle sus inquietudes, que le manifiesten en realidad cuál es la problemática existente. Realmente acá fuera de cámara todo el mundo quiere hablar, pero acá me dice él de que sí envió una directora, ¿no? La directora de Comueda, la señora Nidia López y la señora León, la que es encargada del proyecto. Teresa León. Teresa León, sí. Ellos, por ejemplo, estuvieron con nosotros y se trabajó perfectamente con ellos, se pudo hacer lo que es el techo, la reparación del techo, ¿verdad? Gracias al diálogo con ellos y con el intendente, ¿verdad? Lo que nosotros ahora necesitamos es que ese mismo trabajo de diálogo, esa misma socialización que hubo con lo que tuvimos del problema del incendio, ¿verdad? Que eso mismo se haga otra vez ahora con el tema del proyecto, ¿verdad? Que vengan y comuniquen cómo va a ser, qué es lo que se va a hacer, quiénes son los que van a ser afectados en primera etapa, quiénes son en la segunda etapa, cuánto va a durar, porque nada, eso pues se sabe. Y mientras que no se sepa eso, la gente una vez que se te encapsule, la gente una vez que se ponga a la defensiva, ya es difícil que después, por más hermoso que sea el proyecto, ya es difícil que después entienda que va a ser un proyecto para su bien. Es ahora el momento donde ellos tienen que socializar y enviar gente capaz, como la doctora Nidia y la doctora León. Con ellos nosotros estuvimos espectacular, estuvimos trabajando... Tienen consulta, él tiene sistema de retorno. ¿Se hizo ya un censo entre ustedes para ver qué les garanticen después, por ejemplo, 40 años de antigüedad ahí en un puesto? Si salen todos para hacer la remodelación, ¿quién les asegura que después van a tener otra vez un lugar allí en el lugar más lindo y más nuevo? Eso es lo que nosotros estábamos diciendo, mientras que ellos no vengan a socializar y no vengan a realizar un censo como la gente y que se sepa quiénes son los que están ocupando los puestos... Y algún compromiso también. Claro, que sea un compromiso bajo escribanía o algo, porque nadie se le va a mover ni un centímetro, nadie se le va a mover ni un centímetro y eso tienen que entender ellos, que socialicen, que socialicen. Eso es lo primero que tienen que hacer es socializar y comunicarle a los afectados, ¿verdad? De cómo y qué es lo que se va a hacer porque no pueden ellos decidir todo y nosotros no sabemos nada. Claro, para pedir votos sí se van ahí, ¿verdad? Ahora tienen que ir también para explicar. Y claro, para explicar es lo que nosotros ahora estamos necesitando. Gracias, muchas gracias Gabriela. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.